Este es el segundo pilarito. Vamos allá, lo metemos y vamos tirándolo para atrás perfectamente. Ahí entra justito. Bueno, pues ya está metido también en su sitio. Vamos a ponerle un tornillito. Vale, una vez atornillado, ya pasamos a cortar la correa ya. Tenemos el hueco hecho. Llega el momento de la verdad. Ahí tenemos la puerta, aquí tenemos el agujero. Ahí tenemos la puerta, aquí tenemos el agujero. ¿Valdrá o no valdrá después de la publicidad? Vale, vamos a ver. Dale cañote, cantonquita. ¡Hostia puta! Espera un momento. Espera un momento porque esto es increíble. Esto es increíble. Es que no hace falta ni rematarla, chicos. ¡Hala! Con esto y un bizcocho está para mí por dentro. Sí, que cómo está de nivel. Vamos a verlo. ¿Cómo lo vieron ustedes ahí al nivel? ¡Gracias!